M.E.K.I.T.O Estoy sintiendo algo por ti Y sé que tú piensas en mí Entre tú y yo hay algo más Que está buscando comenzar Sé muy bien que esto no es una obsesión Y sé que esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente tú pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú tocas mi interior Solamente tú pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación Solamente tú tocas mi interior Extraño una eternidad Si un día no te puedo hablar Mi madre piensa que estoy mal Pero este amor es muy real Sé muy bien que esto no es una obsesión Y sé que esta vez voy a arriesgar el corazón Solamente tú pides en mi piel Solamente tú me haces sentir bien Solamente tú en mi habitación 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 Solamente tú Solamente tú Vives en mi piel Solamente tú Me haces sentir bien Solamente tú En mi habitación Solamente tú Tocas mi interior Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú